El astillero Custom cuenta con una amplia gama de embarcaciones aquí en la República Argentina. Hace un tiempo lanzó el Custom Cross, que es una embarcación de 9 metros 14 de eslora y está motorizada con un fuera de borda. En la siguiente nota te contamos todas sus características. Este es el nuevo Custom Cross, modelo que en 2018 presenta Custom Yachts al mercado local, siguiendo la tendencia actual de embarcaciones de menos de 10 metros de eslora con motorización fuera de borda. El Cross está desarrollado sobre un probado fondo de la marca como es el del Custom Special, del que se produjeron hasta el momento alrededor de 500 unidades. El rediseño de la popa, que divide en dos la planchada y el agregado de un bracket para el motor, se integra con naturalidad al resto. El casco tiene una V moderada en proa y cuatro cantoneras por lado, con características propias que le dan una navegación suave y con buen deslizamiento. El cockpit tiene buenas dimensiones y comodidades con dos asientos enfrentados, buena transitabilidad y el asiento para el timonel de buen tamaño y con una correcta posición para el acceso a los mandos. Una toldilla puede cubrir el sector dando protección, además de permitir armar un cerramiento integral. La calidad de la tapicería del área es destacable tanto por las telas como por las combinaciones de colores. Al parabrisas envolvente, por dentro se lo valora por el ángulo y altura adecuados y por fuera por el toque de deportividad que aporta al diseño del modelo. Accedemos al interior a través de una puerta doble y nos recibe un ambiente luminoso y con buena altura. Tiene una configuración convencional con una cama doble hacia proa, dinette sobre la banda de estribor, un generoso sector de cocina enfrentado, baño completo compartimentado y conejera hacia popa con ventilación y luz natural. Trae un equipamiento de serie acorde al producto al cual opcionalmente se le pueden adicionar un calefactor, barra de esquí, navegador y demás elementos habituales que el modelo permite. El Cross está construido íntegramente en plástico fibra de vidrio reforzado y tiene muy pocas matrices, consecuencia de modernas técnicas de fabricación que facilitan la producción y que aportan mayor solidez al modelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.